No, 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 no Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a tallar, no tiene pegas porque es genial. Así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí. ¡Es así! 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 Así, me gusta a mí, 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 esta me gusta a mí, Es fia su diep! Es fia! HWWA...! JUWA! No, 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 no No tiene pegas porque es genial Así, me gusta a mí 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 LIMA CHUMI LIMA CHUMI LIMA CHUMI LIMA CHUMI LIMA CHUMI Si la conores te gustará porque es la bomba de Bastalla El nodio de Vegas porque esto me habla así Me gusta mí, así Me gusta mí, así Me gusta mí, así Me gusta mí